¡Qué maravilla, señores! Ahí, mira, que quede claro, señores, que la única protección que utiliza Marcos Tijuana es mascarilla, ¿eh? Bueno, hacen una muy bonita pareja, una pareja un poco diferente, ¿no? Tampoco hay que hablar... Pero fíjense porque, oye, yo llevo años discutiendo con Joaquín Muñoz porque yo no sé si este señor, en el caso del secretario del Divo de Juárez, ustedes saben que lleva años diciendo que Juan Gabriel está vivo, yo no sé si es un señor que nos está tomando el pelo a todos o si de verdad tiene algún tipo de problema psicológico. Y en el caso del INMEI me pasa un poquito lo mismo, yo no sé si se está riendo de nosotros, si hace todo esto por publicidad o cuidado porque hay mujeres... Me puse un poquito a investigar y me di cuenta que según la medicina seis de cada 22.000 mujeres sufren lo que se llama el embarazo psicológico. ¿Qué pasaría, señores, si de repente esta mujer se siente presionada por Marcos porque no puede por la edad tener a un hijo y de repente, oye, está creyéndose ese embarazo? Mucho cuidado porque muchos se ríen, pero podría haber algo detrás un poquito más grave. Pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Después de que hemos visto durante esas últimas semanas a varios artistas, chicos. Claro que sí, mi Alex, porque hay varios artistas que han salido con publicaciones en redes sociales y declaraciones en medios. Por ejemplo, ahí tienes a Sebastián Yatra. No hace mucho que nos hizo creer a todos que estaba encarcelado y que no sé qué cosa. Nada, era para una cosa publicitaria. Ahí tienen ayer, estábamos hablando de Belinda y Nodal, que si se dejaron de seguir en Instagram, que si esto, que si el otro, veremos qué es lo que pasa. Y ahora sale el email a decir que está embarazada a sus 68 años. Por favor, esperemos, señores, que no se trate de un embarazo psicológico, sino más bien que sea, yo creo, un efecto de publicidad, una estrategia en redes sociales, y medios para que sigamos hablando de ella. Pero a ver, ha habido mujeres de 60 y pico embarazadas. Claro que sí. Ha habido. Ah, no, definitivamente. Ha habido. Pero yo voy más que es una estrategia publicitaria para que sigamos hablando de la señora que últimamente, pues, ya no hace mucho, ¿no? Este lado de la mesa aparentemente dice que todos los artistas son charlatanes. Pero bueno, señores, tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!